¿Qué es la diferencia entre el tarot terapéutico y el tarot terapéutico? Esa es una de las cosas más importantes del tarot predictivo, por ejemplo. El tarot predictivo dice también que el destino ya está escrito, por ejemplo. Entonces, el tarot terapéutico, vamos a ver que la finalidad del tarot terapéutico es conocerse a sí mismo. O sea, es una herramienta de autodescubrimiento, de autoconciencia. ¿Por qué? Porque la idea del tarot terapéutico es saber a través del tarot, de estas imágenes, saber qué está ocurriendo acá a nivel inconsciente. Entonces, sabíamos que Carl Jung, por ejemplo, decía que el destino es el retorno de la inconsciencia. A diferencia que el tarot predictivo dice que el destino ya está escrito. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? De que el tarot predictivo dice, no, sabes qué, el destino es así y yo te voy a leer tu destino, te voy a leer tu futuro. Versus el tarot terapéutico, que la verdad es que según Jung, el tarot terapéutico puede ver lo que está en el inconsciente. Si uno ve lo que está en el inconsciente, puede tomar conciencia de lo que ocurre ahí y hacer cambios. Y hacer los cambios internos, ¿para qué? Para poder atraer otro tipo de cosas a tu vida. Entonces, Jung decía el destino, él llamaba el destino que es el retorno de la inconsciencia. O sea, el destino es no hacerte cargo de lo que hay adentro de ti. Entonces, claro, obviamente, entonces si yo no me hago cargo de lo que está en mi inconsciente, voy a atraer todas las cosas que yo atraiga a mi vida, va a ser según mi vibración. Entonces, obviamente el tarot terapéutico nos permite realizar cambios, ya que tú eres el co-creador de tu vida, el co-creador de tu destino. Versus, que en el tarot proyectivo se dice que el destino es producto de fuerzas externas, en donde solo somos simples espectadores. Entonces, igual ahí es más complejo, ¿por qué? Porque al final tú no puedes hacer ningún cambio a tu destino. Para mí, obviamente, el tarot terapéutico es mucho más potente, ya que tú puedes hacer cambios a nivel interno, a nivel de destino, a nivel de creencia y patrones. Si no, no podríamos cambiar nada. Y, miren, yo según mi historia, mucho tiempo yo leí el tarot predictivo. Y la verdad es que, claro, uno se cierra mucho a que eso es lo que te va a pasar. Y también los vas co-creando, también vas creando esas cosas, ya que tú también le estás poniendo la fuerza a eso. Entonces, si te dice que va a salir rojo, claro, entonces en tu inconsciente está rojo, en tu mente consciente también está rojo, entonces lo vas creando. Versus, si tú te das cuenta cuál es la base del problema, es muy distinto. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de cambiarlo y de cambiar esos patrones a nivel inconsciente. Y para eso, claro, hay muchas técnicas que nos permiten también saber lo que está en el inconsciente y poder cambiarlo. Entonces, el tarot, para saberlo, es un viaje de conciencia a través de los arcanos. Ya, la primera aquí, dice a través de los arcanos, que son cartas que no hablan de nuestra proyección interna. O sea, los arcanos que vamos sacando, hablan de lo que está dentro de nosotros, ya, de una proyección que está en nuestro interior, en nuestro inconsciente. Estos arcanos son imágenes que son los más bien llamados arquetipos, que están en nuestra psiquis y son un espejo de nuestra alma. Entonces, como también hablábamos antes, estos símbolos, estos signos se repiten de cultura a cultura. O sea, no es algo que nosotros nomás en Chile podemos saber lo que significa, sino que podemos verlo en Europa, en Asia, en distintas partes también de la Tierra. ¿Pero por qué? Porque toda esta simbología está en nuestro inconsciente colectivo. El lenguaje de estos símbolos, signos y simbología viene de un mundo muy profundo. Este mundo profundo viene de visiones, de pensamientos y de sueños. No es un lenguaje que se pueda explicar a nivel racional, sino que viene desde un lugar mucho más inconsciente. Entonces, ¿cuál es la finalidad del tarot terapéutico? Es el autoconocimiento. ¿Conocerse a sí mismo para qué? Para poder iniciar un proceso evolutivo, para poder iniciar un proceso también de cambios y hacernos cargo que está en este inconsciente. Y obviamente dejar de repetir los mismos patrones, dejar de repetir el mismo, entre comillas, destino. ¿Por qué? Porque al final lo que tú estás atrayendo a tu vida corresponde también a lo que está dentro de ti. Entonces, obviamente si tú estás vibrando bajo, vas a traer hechos de baja frecuencia. Vas a traer experiencias que obviamente nos hagan aprender. ¿Pero por qué? Porque yo no estoy viendo lo que está en este inconsciente. ¿Por qué? ¿Cuál es la organización de nuestro tarot? ¿Cómo es la organización? Generalmente todos los tarots tienen 78 cartas. Solamente, por ejemplo, hay otro tipo de oráculos que tienen menos cartas, pero vamos a hablar del tarot en general. Tiene 78 cartas, entonces se divide en 22 arcanos mayores, que lo vamos a ver profundamente carta por carta. Tenemos la segunda división, que son 40 cartas de arcanos menores, que es la primera división de los arcanos menores, que corresponde del 1 al 10. ¿Qué significa? Tenemos 10 cartas de espadas que nos hablan de este elemento, del elemento de las espadas. Tenemos 10 cartas copas, del 1 al 10 también, que nos hablan de las copas de una historia y también del elemento que corresponde a las copas. Tenemos también 10 cartas de pentáculos o oros, que también es una historia y nos habla también del elemento del pentáculo. Aquí tenemos 10 cartas bastos, del 1 al 10, igualmente, que nos hablan también de una historia y del elemento que corresponde al pasto. Y tenemos la segunda división de los arcanos menores, que corresponden a 16 cartas, ya, en donde hay rey, reina, caballo y sota o palo, también que se le llama. Y corresponde, obviamente, 4 cartas de espada, o sea, rey, reina, caballo y sota de espadas. Tenemos 4 cartas, rey, reina, caballo y sota de oros. Tenemos también 4 cartas de rey, reina, caballo y sota de bastos. Y tenemos otras 4 cartas más de rey, reina, caballo y sota de copas, por ejemplo. Tenemos de cada uno de los elementos. Estos son los 22 arcanos mayores. Ya vamos a ver solamente una simple mirada acá, ya, a los arcanos mayores, porque luego lo vamos a hablar profundamente cada uno de ellos. Como decíamos, los arcanos mayores provienen del libro de Thoth, ya, y este libro, como decíamos, es el dios de la sabiduría, del conocimiento, de la palabra también, y tiene el poder de la palabra. Entonces tenemos primero el cero, o el loco, que es la primera carta, que es el que comienza toda esta historia. Se dice que el loco es como el huevo, el comienzo de todas las cosas. Tenemos el mago también, que es el niño interior, la suma sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el sumo sacerdote, los enamorados, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza, el colgado, la muerte, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio final y el mundo. No sé si se dan cuenta que el loco es el cero y el veintidós. El loco, que es la primera carta, es la única carta que no tiene una posición fija, para que ustedes sepan. El loco, tenemos que entender que puede irrumpir en cualquier parte y en cualquier orden de estas cartas, ya. Por eso se le atribuye el cero y el veintidós. El loco, que es la primera carta, es la primera carta, es la primera carta.